Me regalaste una botella de fino whisky y portail Quise probarla y me di cuenta que estaba viendo bien pesada Y ese detalle, ese maldito detalle fue fatal para mí si yo te amaba Yo te confié en mi lado débil y vos lo utilizas Desparramando intimidades delante de los demás Y ese detalle, ese maldito detalle fue fatal para mí si yo te amaba No estás dejando sin defensa El corazón en orsay Lo carter es lo que te ofrezco Siempre pedís lo que no hay Y ese detalle, ese maldito detalle Fue fatal para mí si yo te amaba Antes llegabas a la noche llena de sexo y de pasión Ahora dormís con los pies fríos Y yo me arreglo en el sillón Y ese detalle, sumado a otros detalles Que son más, más de mil, nunca se acaban Que son más, más de mil, nunca se acaban Que son más, más de mil, nunca se acaban Y fue fatal para mí si yo te amaba Oh, oh ¡Gracias!